¡Epa! Cuando te encuentras a alguien extraño. No, es que él es extraño, ella es extraña. Claro que es extraño. Es obvio. Extraño viene de extranjero, exterior, exterior a uno mismo. No es como yo, obviamente. O sea, mi abuela siempre decía, dos es lo mismo, uno está de más. Es importante ser extraño. Porque es importante ser uno mismo. ¿Hm? Acabo de abrir el taller UF. Descubre tu código personal. Para trabajar directamente contigo, acompañándote en el proceso. Para que descubras, literalmente, tu código personal. Para que puedas ser tú. Ayudarte a ser tú en la vida. ¿Estás interesado o interesada? Contáctame. Te amo. ¡Wowa! Que lo que quiere mi gente, yo quiero unificar. Y sentirme consciente, que tu alegría evita. Y sentirme consciente, que tu alegría, que tu alcanza. ¡Ajúr! Para que no. Para que no.